Ya para cerrar, le pido al equipo que nos grabe. Vamos a analizar una encuesta que nos acaba de mandar Doña Ceci. Muy interesante. Una encuesta de Rubrum. Miren, se ha manejado mucho que supuestamente Santiago Taboada, quien ha sido señalado como el cabecilla del cártel panista inmobiliario, pues esté de alguna u otra forma acercándose a la candidata de Morena y sus aliados y ex alcaldesa de Iztapalapa Clara Brugada. Se ha dicho por ahí que han estado muy cerca el uno del otro y pues aquí hay otra encuesta, aquí hay otra encuesta en la que le da una amplia ventaja a Clara Brugada. La encuesta Rubrum da a conocer que en estos momentos Clara Brugada tendría una aprobación, un respaldo del 52.2 por ciento frente a un 38.5 por ciento de Santiago Taboada. Bueno, ni se diga de Chertorivsky. Está en un 4 por ciento, el 5.3 por ciento es de los indecisos y me parece, mira, yo no soy tan malo para las matemáticas como Xochitl, querido Manuel, pero me parece que ni sumando el 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 pues el promedio de Chertorivsky con el de a uno decide podría de alguna u otra forma Santiago Taboada enfrentarse a Clara Brugada. Si es que hay algún tipo de certeza en esta en esta encuesta, ¿qué opinas tú, querido Manuel? Tu audio, amigo, tu audio, se fue por ahí tu audio. ¿Me escuchas? Perfectamente, fuerte y claro. Sí, comentaba. Hay dos cosas importantes. Primero, que se está tratando de sembrar una narrativa de que Taboada ya alcanzó a Clara y que caballo que alcanza gana. Ahora ya sabemos siempre esta narrativa, ¿no? Que por cierto, cuando pasa con un candidato de izquierda, progresista, etcétera, no. Ah, no, no, que no, no va a alcanzar y que no sé qué. Y cuando un facho está a tres puntos, ya, ya, ya alcanzó, ya rebasó. Siempre, siempre, nunca hay que dejarlos que se adueñen de las narrativas. Bueno, esta es la narrativa de que están cerca, empatados, lo cual no es cierto de acuerdo a otras encuestas. A esta y a otras, no solo a Rob Brown. Y no, no hay encuesta seria que ponga menos de doble dígito a los dos candidatos. Esa es una realidad. Y en base a esto, pues, es que vamos a ver, creo ya es este fin de semana el debate, ¿no, Toño? El tercer debate y último debate entre los aspirantes a la jefatura de gobierno. Y ahí vamos a ver al señor Taboada, pues, este, machacar mucho esa, con guerra sucia. ¿Es este fin de semana o es el 19? Porque estaba lloviendo por ahí que era el 19 y me... Según yo, el 19 es el, este, el de, el presidencial. El presidencial, el de, exactamente, el de la Ciudad de México es este fin, tienes toda la razón. Sí, ya, ok, sí, 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 ya, ya lo corroboré y sí. Entonces, no hay, no hay ninguna, como para, para terminar ya de lo que estaba comentando, no hay ninguna encuesta seria que ponga menos de doble dígito a los dos personajes. Y en base a esto, pues, vamos a poder, tanto en medios alternativos, como bien dices tú, en este contexto específico no estamos, no estamos, este, apoyando a un proyecto per se, pero, pues, obviamente no nos vamos a poner del lado del cartel inmobiliario, ¿no? También tenemos, digo, nadie... Hay una señora aquí que me critica y dice, ay, me cagas la madre cada que dices que no, estás defendiendo a López Obrador. Bueno, no sé, no, no, no se me esponje. Y tenemos a muchos colaboradores que sí lo defendemos, así que no se preocupen. O sea, no es que lo defiendo, no, pero sepa usted que efectivamente en mi persona existe un periodista progresista que le tira más a efectivamente, pues, apoyar a la cuarta transformación. Sí, ¿no? Eso sí, pero, pero busco en medida de lo posible por, por ética e integridad, ser imparcial de aquí al 2 de junio. Después del 2 de junio le diré por quién voy a votar, pero yo creo que usted ya sabe por quién voy a votar, ¿no? O sea... Por Maines, por... Ni por los desconocidos, ni por las botargas. No, 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 no. Voy a decir que voy a votar por la ciencia. Claro, claro, sí, 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 bueno. Sí, entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? Primero, no hay ninguna encuesta que ponga menos de doble dígito a Tawada y a Clara. Y en base a esto, vamos a, digo, creo que en los medios alternativos tenemos que estar desmontando constantemente esta narrativa. ¿Por qué? Y esto ya no lo decimos nosotros, ni es nuestra percepción, sino es una realidad. La propia Xochitl se quejó de la falta de recursos para su campaña. Están echando todo el dinero, todo el recurso, bien habido y mal habido, a la campaña de Tawada porque su sueño es apoderarse a la Ciudad de México y volverle una distopia llena de cárteles inmobiliarios y AirBnBs. Eso es lo que quieren hacer. Entonces, vamos a seguir exponiendo este tema, vamos a seguir poniendo estas encuestas que muestran a Clara al doble dígito para arriba y, pues, a hacer nuestra labor, Toño, informativa en los medios alternativos. Porque tú sabes que en medios tradicionales, ¿no?, ya Tawada ya va 50 puntos arriba. O sea, entonces vamos a seguir desmontando esta narrativa. Y, digo, no sé qué opinas tú, pero yo no, a estas alturas yo no veo posible que Tawada ya... ¿12 puntos a tres semanas de las elecciones? No sé, no sé, digo, tendría que pasar algo catastrófico, un escándalo o algo que no le han encontrado. Lo que creo es que ese 2 de junio, en la nochecita, Clara Urugada va a estar cantando Ya verás, bueno, se la puede cantar mejor don David. Sí, que nosotros. Nosotros, pero yo lo que creo es que quien va a cantar esa canción no va a ser Tawada. Tawada cantaría en todo caso... Que yo no la derrota, ¿no? No, no, bueno, si ganara, cantaría ahí, no sé, una canción en francés, en alemán... Ah, no, si ganara Tawada cantaría, ¿no? Dos de las numerales, ¿no? Cantaría, dos de las numerales, claro. Sí, 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 ¿no? Ahí cantaría, o a los churumbeles de España, no sé, ¿no? O cara al sol, ¿no? Cantaría. Cantaría la de Madrid, 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 ¿no? Pero yo creo que este 2 de junio, quien va a estar cantando mi ciudad es Chinampe en un lago escondido. Es Enzontle que busca en dónde ha cernido. Regilete que engaña la vista al girar. Baila el son. Mire, se lo declamo porque no me sale el tono don David si se la podría cantar, pero va a ser Clara Urugada. En definitiva. Y querido Manuel, yo te quiero agradecer por haber compartido esta hora con el público. Sí, sí, fue bastante. Por eso tuvimos tiempo de explayarnos, de platicar, de tener una conversación muy interesante. Aquí en Sin Censura, bueno, hasta de cuestiones de espectáculos hablamos con el... Claro, claro. ...del Talagro España. Siempre que se mete la gente de... Digo, no siempre, pero muchas veces que se mete gente de ese gremio de espectáculos a la política, pasan estas cosas, ¿no? Y se ve extra feo, hermano. Bueno, pero bueno, ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales para que la gente se pueda en contacto contigo? ¿Hay programa esta noche contigo? Sí, Toño. Y por cierto, te has invitado a... Nos avisas, digo, no en este día, ¿no? Pero por favor avísanos cuando tengas tiempo un viernes, que sabemos que por tus ocupaciones de padre, ¿no? No puedes todos los días, pero nos avisas. Sabes que se te quiere mucho ahí. Vamos a estar hoy a partir de las 8 de la noche desde el norte con Marcelino Gómez Brenes, así se llama el canal. Y pues ahí estamos muchos amigos y amigas de la Familia Sin Censura, incluyéndote, que has estado ahí con nosotros. Sí, no, ha sido siempre un placer, ¿eh? Así es, Toño. Entonces, si quieren seguirse informando, pues ya después de la tardecita que acaba Sin Censura, y estar con varios amigos aquí de la familia, pues ahí estamos. Por cierto, ya rebasamos los 25 mil y pues les agradecemos. Les agradecemos la oportunidad que nos das aquí, Toño, tú y Chente, Ceci, con David, de promover e invitar a nuestro estimado canal. El estimado Toño, igual Toño, están cayendo los superchats y todo, parece que sí le caemos bien a la gente, aunque te regañaran. No, quiero agradecerle a Porfirio Vázquez, hace rato no lo pude decir, pero Porfirio Vázquez nos mandó un superchat de 100 dólares. 100 dólares, ¿eh? Siempre está pendiente Porfirio con sus superchats, es un empresario del área de Los Ángeles, a quien tuvimos el placer de conocer en una de nuestras últimas corresponsalías allá, en la ciudad más mexicana de los Estados Unidos. Le mandamos un saludo, ¿no, hombre? Nos agasajón, por fin.